En un mundo donde los humanos son la presa, solo las Claymore pueden salvarnos. Los Yoma son criaturas por encima de la cadena evultiva, velocidad y fuerza que superan fácilmente al guerrero más capaz. Es así que la humanidad experimentó durante muchos años para crear al guerrero perfecto, o en este caso, la guerrera perfecta. Las Claymore, también llamadas brujas de ojos plateados, guerreras que combaten a los Yomas ayudando a la humanidad, o al menos así debió ser. Ya que hay más misterios que envuelven su existencia, en una historia llena de acción, violencia, personajes complejos. Así que siéntate cómodo y busca algo de beber porque esto es Claymore, resumen barra historia. Un pueblo ha sido asediado por un Yoma, la única forma de reconocerlos y hacerles frente es con una Claymore. Pero se sabe tan poco sobre ellas que da miedo siquiera mencionar su nombre. Aún así, el pueblo decide llamar a las guerreras. A la escena llega una chica con un gran espadón diciendo, Si termino el trabajo le pagarán a un hombre de negro que vendrá en los siguientes días. Si no lo hago, no tendrán que pagar. Esta guerrera llama la atención de un chico llamado Raki, cuya familia fue devorada hace años por un Yoma, siendo él y su hermano los únicos sobrevivientes. El chico le sigue pues, este le intriga bastante y la ve como una especie de salvadora. Después de seguirle, la guerrera solo responde una de las incógnitas del chico, mencionándole que el nombre de Claymore se los dio a la gente que las llama así, más ellas no se refieren a sí mismas así. Y le menciona que solo hace su trabajo por el dinero, no por ser heroína y termina corriendo al chico. Al llegar a su hogar, la escena es de pesadilla, pues el escenario se repitió una vez más. Su tío había sido parcialmente devorado y su hermano era el depredador. Este se transforma en un monstruo horrible y menciona que se quedó allí suplantando la identidad de su hermano al comérselo, ya que estando con él vivía muy desapercibido. Pero ahora que había llegado a esa bruja, llegaría el día que por fin tendría que comérselo y huir de allí. El sucio enjentro no se saldría con la suya, ya que aparece la Claymore y comienza a atacarle. Sin vacilar, corta al monstruo y cuando el monstruo amenaza y toma de rehén al chico, la Claymore no le da ni siquiera de tiempo de terminar con su amenaza, ya que lo termina guanchoteando de una sola vez de una manera totalmente evasada. En efecto, soy esa. La Claymore termina su trabajo y parte de allí, mientras el chico le pide que por favor le diga su nombre, y que sabe que no lo hizo por él, pero que aún así le agradece un montón. Esta menciona que su nombre es Claire. Siguiendo a nuestra protagonista, debo decir que entiendo por qué la comparan con Berser, es que sí, esto tiene un poco de aire a eso, una chica con un espadón fuerte, hermosa y desbordando facha por donde va. Sí, tiene cierto aire a Berser. Al seguir a nuestra guerrera, vemos que tiene una especie de jefe o vigilante que les menciona a dónde ir, siendo la próxima misión de Claire un pueblo con 5 yomas, que debería esperar a otras Claymore, pero a Claire no le interesa esperar por otras Claymore, ya que sabe que hay vidas en riesgo, y en una batalla donde se ve superior, lucha contra los 5 yomas. Mientras esto ocurría, el chico anterior, Raki, decidió seguir a Claire, su salvadora y waifu. El chico vaga por día siguiéndola hasta que finalmente se desmaya, amaneciendo en una posada. El dueño le menciona que le salvó una bruja de ojos plateados, Raki come y rápidamente se dirige a buscarla, donde una persona le menciona que acaba de ver una Claymore justo en el bosque. Raki llega y la bruja allí comienza a ponerse bastante cariñosa, pero la chica terminaría diciendo algo que le haría entrar en duda al chico, ya que ella misma se refiere así como una Claymore. A la escena llegaría Claire, y a pesar de que Raki había caído en la trampa, esto no detiene a Claire, quien por órdenes del monstruo suelta su espada para salvar al chico, y a pesar de que en la batalla terminó herida, termina eliminando al monstruo. Raki se disculpa con la chica, y esta le menciona que no hizo todo eso para salvarlo, que era solamente para que el yoma bajara la guardia al soltar su espada. Descubrimos por medio de esta batalla que las Claymore se pueden regenerar siempre que no le hayan dado un golpe en un punto vital, que como podemos ver, parece que el abdomen no cuenta como un punto vital, porque rayos, literalmente le atravesaron el brazo. Claire igualmente le pregunta al chico que por qué está allí, que si acaso su pueblo le expulsó. Él dice que no, y que fue a verle por su propia voluntad. Claire tiene ciertos recuerdos de su pasado similar al del chico, llorando porque su hermano era uno de esos monstruos. Hay algo allí que no se muestra muy bien, y la chica le pregunta a Raki que si sabe cocinar. Este menciona que sí, y Claire le acepta como compañero, hasta que consigan un pueblo donde se quiera quedar. Es muy raro la mujer mandando a cocinar al hombre, me gusta, pero me asusta. Hoy es el día opuesto. En la siguiente misión, el hombre misterioso le entrega un sobre negro a Claire. Esta impactada desearía no haber sido ella la seleccionada. Era una antigua camarada de Claire llamada Elena, que en el momento en que ambas eran humanas se apoyaron mutuamente, llorando y consolándose una a la otra. Resulta que la chica perdió el control de sí misma, y nos revelan que las Claymore son mitad Yoma, y que de tanto utilizar sus poderes se terminan convirtiendo en uno. Y esto es lo que le termina sucediendo a Elena, que le pide que por favor la elimine, ya que desea morir como una humana. Sin vacilar, Claire termina eliminando a su amiga. Pasamos a su siguiente misión y hay que eliminar lo que Claire sospecha es un devorador voraz, llamado así a los Yomas que han vivido mucho tiempo y no terminan saciando su hambre rápidamente, haciendo que tengan que comer más de la cuenta, acabando con gente con una frecuencia alarmante. Para poder cumplir con la misión, se adentran a una ciudad donde irónicamente están prohibidas las brujas de ojos plateados. Claire toma unas pastillas que suprime sus poderes y le hace parecer humana, y así ella y Raki fingen ser hermanos que venden las estatuas caras de su padre. Se adentran a la ciudad buscando las pistas del Yoma. Raki menciona que le sorprende su manera de comportarse, que realmente parece bastante humana. Claire menciona que en su entrenamiento le enseñaron esto, que puede ser muy fina y refinada como la realeza, o también vivaz y seductora como una prostituta. ¿Qué? ¿Por qué? Este le ofrece a Raki que si le interesaría oírla, y este dice... No, 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 no. Bueno, sí. Vaya, estas comiquitas tuyas se pusieron muy raras. Toda la cacería se hace tediosa por el hecho de que tienen que ir reincógnito. El que le contrató es un sacerdote que sabe que hay una de estas criaturas por allí La cual Claire busca un montón de veces sin dar con esta Cuando Claire consigue un rastro es atacado por unos soldados Total que se lía un montón con los soldados y llegan las sospechas hacia ella el día siguiente No hay tantas chicas hermosas que se le asemejen a esa guerrera que vieron esa noche Raki es quien termina defendiendo cuando van a investigarle Y muerde esta especie de Levi pequeño y amargado que es la que sospechaba de ella Total que Claire vuelve a salir un par de veces más y en la primera da con el monstruo Pero llegan los soldados a arruinarlo todo y Claire termina defendiéndoles y salvándoles la vida Claire termina desmayándose por el daño acumulado que tenía Pero logra ahoyentar a la criatura porque le había hecho una herida en el ojo Claire despierta y esta idea un plan para acabar con el devorador voraz Para ello el sacerdote convoca a todos los de la catedral para ser examinados por Claire Esta ve a uno a uno con su charingan para ver si es un yoma o no Pero aun así no descubre a ninguno Pensando que los yomas son criaturas que pueden convertirse en cualquier cosa Esto incluye cadáveres Teniendo esta epifanía da con el monstruo que justo estaba por atacar a Raki Llega Claire y mientras luchan con la criatura Raki le pide a uno de los guerreros que le dé eso a Claire Lanzándole la estatua que tenía adentro la espada de la Claymore Claire lucha y tiene una batalla muy complicada Entre todos terminan venciendo al monstruo Pero Claire había utilizado demasiado poder yoma y esta termina convirtiéndose en uno Diciéndole a todos que huyan Raki se queda diciéndole que ella es amable y que ha sido muy buena con él Que gracias por salvarle Que si ella tiene que morir pues él lo hará a su lado De alguna manera la transformación se detiene Y es así que terminan esta misión por fin Cabe destacar que estos dos guerreros lucharon bastante bien Este le salvó la vida a Claire en realidad El mismo incluso se sacrificó Y este otro pequeño de acá A pesar de golpear a Claire y a pesar de ser un estorbo En realidad peleó bastante bien Pero me sorprende es que luego sin ningún tipo de respeto El chico le roba un beso a Claire y yo me quedé como ¿Por qué? Bueno pues supongo que porque puede o que se yo Igual a las Claymore estas cosas humanas no le interesan mucho realmente Ya que en esencia ya sabes son yomas Solo que su cordura es controlada por su conciencia humana Luego de esta aventura pasamos de nuestra protagonista Y es hora de que veamos un pasado trágico Nos trasladamos ahora a la más fuerte de las Claymore Una guerrera llamada Teresa de la sonrisa débil Fría, calculadora y buena en la lucha Esta vence a los yomas de una aldea Luego de realizar esto Una chica se le acerca queriendo darle las gracias La chica era la mascota del yoma Quien le tenía aprisionado y se había comido a toda su familia Pasa que esta chica llamada Teresa No era para nada como Claire Ya que pateó y corrió varias veces a la chica También le dice al pueblo que le paguen a un hombre de negro Y que no se pasen de listos Si no pagan las Claymore no van a ir más nunca a ese pueblo Y los yomas acabarán con la aldea Vaya esto parece una especie de mafia comunista Lo huelo Teresa se va del lugar y es seguida por la chica Que aparentemente es muda Acá se revela que las Claymore no pueden atacar a humanos Y se entiende por qué Teresa se quiere deshacer de la chica Y esta le sigue por todos lados Teresa insiste en que no necesita mascota Teresa brinca por un precipicio Y la chica le sigue La Claymore finalmente le salva diciendo que no quiere que le echen la culpa a ella Y le ordena a la chica beber, bañarse, vestirse y comer Y esta pues está más feliz que nunca Teresa le dice a la chica que tiene que ponerle un nombre Y en honor a una diosa le pone el nombre de Claire Oh my god, o sea que yo soy esa de niña Ya, tía, sí, eres esa de niña, ok A ese mismo boss que llegan unos bandidos Quien anteriormente Teresa le había quitado el brazo a uno de ellos Porque quería abusar de ella Otra vez, el tipo está insistente con tocarle la jalea a Teresa Esta es muy indiferente a la situación Y dado que está rodeada y no puede huir de ahí sin matar a alguien Esta termina entregándose a este destino Y es que como se menciona antes, las Claymore no pueden atacar humanos Y es cuando aparece la chica que en esta sí termina defendiendo a Teresa Teresa se levanta y menciona que si le hacen algo a la chica Les matará sin importar las consecuencias Los bandidos obviamente se van Claire llora preguntándole que si le dolió Teresa se sorprende de que la chica sí podía hablar Claire le menciona que sus ojos les recuerdan a los de ella Ojos llenos de dolor Ambas eran iguales Teresa y Claire se encerraron en sí mismas para no sufrir más Ambas exiliadas, maltratadas, sin rumbo Y cargando con el dolor en su corazón Teresa reflexiona y por fin logran dar con su corazón Ese día, esa pequeña niña que medía menos que la mitad que yo Me mostró que las lágrimas pueden salir incluso de estos ojos plateados Pasan los días y otras aventuras más sin tantas relevancias Y Teresa dejará a Claire en un pueblo para ser criada por los humanos Es lo mejor que puedo hacer por ella Claire acepta y se despide de su amiga Y al ésta marcharse ve que los bandidos van hacia el pueblo Teresa entiende que la presencia de los yomas de alguna manera estaban protegiendo al pueblo Y ésta piensa lo peor hacia Claire y se dirige rápidamente para allá Al llegar, la escena es dantesca Cuerpo por todas partes Y aparece el mocho con Claire Quien le menciona Me encanta cuando esta chica mencionaba tu nombre al golpearla Ese día, Teresa se convirtió en un monstruo Debido a lo que ocurrió Varias Claymore irían por la cabeza de Teresa sin éxito alguno Hasta que enviarían a la élite de las Claymore Las número 2, 3, 4 y 5 Las Claymore tienen números para saber su nivel de poder como los Saiyajin Chicas capaces Pero la que más sorprende es la número 2 Una novata llamada Prisilla que se intuye Tiene un tremendo potencial Probablemente superior al de Teresa Sin embargo, entre todas no le hace enfrente a Teresa Ésta menciona que lo siente pero que no planea morir aún Tiene alguien a quien tiene que proteger La chica número 2 se sale de control Y en un frenesí de ira utiliza todo su poder de yoma Teresa utiliza apenas el 10% de su transformación y le hace frente al monstruo Quien le pide que por favor lo elimine que no puede echar para atrás su transformación Y es así que la Claymore llamada Prisilla se rinde a su destino Fue entonces En medio del dolor y el placer Fluidos escurrían de mi cuerpo La cosa había despertado Prisilla no queda fácilmente al resto de las Claymore Y por alguna extraña razón decide ignorar a Claire Mientras ésta sostiene la cabeza de su salvadora pensando No era suficiente para sanciar el hambre de la bestia O quizás nunca me reflejé en sus ojos No era la bestia en la que se transformó Prisilla a la que odiaba Era a mí misma Derrotada por el miedo a quien no podía perdonar Por no poder hacer nada Claire queda en shock y vaga por días por el pueblo mientras todos lo ven Claire se encuentra con el hombre misterioso y le menciona Quiero que me hagas una con la carne y sangre de Teresa Siendo así el día que se convirtió en una Claymore Volviendo al presente Se sabe ahora que la meta de Claire es eliminar a Prisilla El hombre misterioso le designa la misión junto a otras Claymore De eliminar a un devorador voraz Pero esta vez es un devorador voraz de verdad Ya que el anterior no lo era Hay varias Claymore que están destinadas a esta misión Están unas del rango número 6 Y otras que estaban entre el 18 y 20 y tanto No recuerdo muy bien Y siendo así Claire la número 45 de 45 Claymore que son Se nos revela que en efecto Claire es la más débil de todas las chicas De hecho estas le hacen bullying a la pobre Al hablar con el monstruo se dan cuenta que es más fuerte de lo que habían mencionado Se sale totalmente del control de ellas Pateándoles el trasero Algo anda mal Es más fuerte de lo que estimaban De hecho se revela que este monstruo era un Claymore Los Claymore hombres existieron antes Pero se transformaban muy rápido en devoradores voraces Por lo cual son experimentos fallidos Debo destacar la habilidad de la número 6 Hay que hacerse bastante rápida la verdad Y Claire demuestra tener la misma habilidad de Teresa Que es leer el flujo Yoma Mientras más poder tenga el enemigo Mejor lo puede leer Y luego de muchísimo esfuerzo Claire y la número 6 en una épica pelea Logran vencer al devorador voraz La número 6 Que es conocida como Miria La fantasmagórica por su gran velocidad Menciona a las chicas sobrevivientes Que algo está muy mal Y que todas allí Parecían haber sido enviadas para ser ejecutadas Que tenía sospechas pero que había que confirmar todo primero Lo primero es que si todas ellas habían estado a punto de convertirse en un devorador voraz Y de hecho todas habían estado a punto de salirse de control Menciona que este hecho Ella sospecha que todas en realidad son devoradores voraces Pero en otro estado de evolución Que es por eso que ahora tienen un poco más hambre que antes De alguna manera ellas pudieron controlarse Y se convirtieron en algo más Y quizás la organización le tiene miedo por esto Sin embargo todo esto que está mencionando son solo sospechas Miria menciona que son especulaciones Y que investiguen muy bien Que actúen normal Que si se les asigna con un número alto Tengan muchísimo cuidado Les muestra el símbolo que están usando para identificar a las de número alto Que en especial tengan cuidado con la más enferma de todos La número 4 Claire es mandada a una nueva misión con Raki El objetivo es una vez más eliminar a un Kakuseicha Nombre dado a las Clairemo que han sido transformadas en Yoma Al llegar a la escena se le aparece una misteriosa chica a Claire Diciéndole que es raro ya que ella huele a despertado La aparente aliada empieza a atacar a Claire Quien es defendida por Raki La chica es la número 4 Una Clairemo obsesionada con cazar despertados y mentalmente inestable No le importa aniquilar a Claire y al chico Pero esta propone una especie de juego para hacerlo En el cual corta las piernas de Claire y pelea contra Raki A su mismo nivel Donde irá subiendo poco a poco el nivel de dificultad para el chico Si Claire quiere rescatarlo deberá apresurarse regenerando sus piernas Señorita la pongo en 4 Es usted una enferma Aparentemente Raki tanquea bastante bien Y si las cosas no fueran suficientemente malas Llegaría al despertado quien deberían haber cazado Parece que por fin cooperarían para matar al monstruo Pero la 4 lejos de hacer esto lanza a Raki hacia el monstruo Como distracción y sigue cortando y golpeando a Claire Quien pudo concentrarse y unir sus piernas por fin Para rescatar a Raki y huir del lugar Raki que por cierto le sentó bastante bien ese rescate por así decirlo La número 4 pelea contra el despertado Y a pesar de que este le hizo daño La 4 termina eliminándole fácilmente Mientras que se dirige a donde Claire La cual le explica a Raki que deben separarse Pero este no entiende ningún tipo de razones A lo cual dice que le promete que le buscará en cualquier lugar del mundo Y acto seguido le da un beso Es así que Raki pues si termina entendiendo realmente Claire huye y poco después en el bosque le consigue la número 4 Acá Claire tiene una especie de plan para huir Consiste dejarse atacar perdiendo el brazo Y recibiendo un golpe aparentemente fatal Cayendo por un acantilado El plan parecía haber funcionado Pero dejándole sin opciones Aparece la perra Diciéndole que casi funciona lo que iba a hacer Si no fuera por como se aferró ese brazo suyo Quizás se lo hubiese creído Y lo primero que hace es destruir por completo el brazo de Claire El cual ya no se podrá regenerar más Todo parecía estar perdido pero Aparece una extraña figura quien resulta ser la ex número 2 Claire le reconoce ya que es la segunda más fuerte que estaba en el equipo de Prisilla Cuando fueron a cazar a Teresa Una guerrera llamada Ilena Conocida por esgrimar una espada muy rápida Quien ayuda a Claire Y deja a la otra chica bastante herida para que no les persiga Claire despierta Y se entera que estuvo inconsciente una semana Ilena le menciona que la 4 todavía continúa con vida Que no se apresure La que por cierto Vemos en un panel siguiente que debido al shock y frustración de la batalla Había despertado Ilena Explica que se fue de la organización Y vivió en el bosque suprimiendo su ki para que no le detectaran Hasta que llegaron ellas allí Que si quiere sobrevivir Deberá hacerse más fuerte A lo cual procede a enseñarle su técnica con la espada La cual consiste en despertar básicamente su brazo Mientras su espada ataca Han pasado unos días Y Claire no puede utilizar del todo la técnica Está en su límite A lo cual su maestra Ilena Le hace una herida en el tuquito que tiene Y esta misma se termina quitando el brazo Dándoselo a Claire para la pelea Ya que ésta admira la determinación que tiene la chica De vengar a Teresa Finalizado su entrenamiento Y con un nuevo poder Claire se marcha a vencer a la 4 Para buscar posteriormente a Rasky Mientras se va Aparece la ex número 5 Rafaela Vieja compañera de Ilena Quien no parece tener muy buenas intenciones Claire Se percata por un momento Que su brazo se estremeció Nuestra protagonista se encuentra con la número 4 Y sorprendentemente ve que ahora es una Kakushain Pero para sorpresa de nadie Esta ni siquiera se entera de que se había despertado Pero si sabe Que estaba muy hambrienta Y es así Como comienzan a pelear Esta vez el combate está un poco más nivelado Pero el monstruo consigue unir a Claire en el agua Y es cuando ve su reflejo en el mismo Y se percata De que se ha convertido En medio de la frustración La exclaimers Menciona que solo quería eliminar A quien acabó con su hermana Aquel monstruo de un solo cuerno Que es su culpa Quien es ella Claire se zafa de las garras del monstruo Y la ataca Menciona Soy Claire La número 47 Portadora de la carne de Teresa Y el brazo de Ilene Soy quien tomará la cabeza del monstruo De un solo cuerno Prisilla Perdóname Pero tengo que también tomar tu alma La transformada decide darle una ventaja Concentrando todo su lado humano en una parte Para que el que era ataque allí Si gana Le pasará su voluntad Y de esta manera comienza este gran encuentro La amenaza finalmente cae Mientras que piensa que Claire le recordaba a su hermano Quien sonreía mientras se sacrificaba Para que ella viviera Lo había olvidado Simplemente No podía vivir recordando eso Eso debiste pensarlo Antes de convertirte en una perra serpiente Después de la batalla han pasado días Y Claire vaga por las ciudades cercanas Buscando a Raki En dicha ciudad Llega una Claymore totalmente apaleada Pidiendo ayuda a quien sea Para ayudar a sus amigas Claire Sabe que ahora debe estar siendo buscada Por la organización Pero aún así No piensa dejar tirada a sus aliadas Mientras Claire se dirige al lugar Donde le mencionó la Claymore anterior Que por cierto murió Vemos que las guerreras que estaban siendo retenidas Son apaleadas y desgarradas por un monstruo Mientras una pequeña niña Insta que utilicen su poder Yoma Y despierten Una de estas lo hace Y se transforma en un monstruo bisal Y su fuerza es comprobada por el monstruo anterior Quien no le considera muy fuerte Y termina acabando con el chico Claire llega al lugar Y luego de enfrentarse a varios idiomas Llega al castigador anterior A pelear contra esta Claire ataca varias veces a la bestia Sin mucho éxito La niña Que estaba con el monstruo Dice que no entiende Cómo están del lado de los humanos Si solo las ven como herramientas Y luego se deshacen de ellas Lo peor Es que la chica tiene razón El monstruo Aplasta las piernas de Claire Y cuando le iba a eliminar Aparece otra presencia La niña aclama Vaya Esta si es una de las fuertes La chica enviada Es la número 3 Galaeta Quien fue para allá Exclusivamente para capturar a Claire Esta no quiere enfrentarse a nadie Pero el monstruo Lo ataca varias veces Y sus ataques Son repelidos casi que por magia La niña insiste al monstruo Que si quiere golpear Tiene que hacerlo con toda su fuerza Pues la verdadera habilidad De la número 3 Es desviar la energía Con su flujo Yoma Es así que la bestia Utiliza toda su fuerza Arrinconando poco a poco A la número 3 Y cuando iba a acabar con esta Claire Utiliza su poder Yoma Para poder salvarla Y debido a esto Estaba a punto de despertar otra vez Pero gracias a Galaeta Quien alinea sus flujos Yomas Esto se retiene La número 3 Menciona que en la historia De la organización Han habido 3 guerreros Número 1 Que se han despertado Transformando de Kakuseichas A Bisales Y que esta niña Debe ser uno de ellos La chica confirma Que es así Deni menciona Que está buscando aliados Para enfrentarse Al número 1 Del norte El cual fue un exclaimor Hombre Que se transformó En una bisal Y que la otra que queda Es la bisal del sur Que por cierto Se enfrentó hace tiempo Al guerrero del norte Ambos pelearon Y el del norte Ganó Pero no le eliminó De hecho Quiso vivir con ella Ya que se enamoró De esta Esta bisal que venció Por cierto Tiene una historia Bastante curiosa Ya que se cuenta Que esta eliminó Y devoró Las entrañas enteras De un pueblo Excepto La de una niña La cual se menciona Parece no haberse reflejado En sus ojos La chica que anda con él Es Prisilla Claire le dice Que le menciona El nombre del rey del norte Para ir a buscarlo La niña menciona Que si le hace un corte Le cumplirá su petición Claire Utiliza el 90% De su poder yoma Haciéndole frente a la niña Y al monstruo Al mismo tiempo Casi acertando Un par de golpes Kalaeta le calma Y le menciona Que tiene suerte Que la niña No está participando Así que aún tienen Una oportunidad Que vaya y busque La Claymore que queda Mientras ella retiene Al monstruo Claire hace caso Y al llegar a la mazmorra Donde las tenían prisioneras Se encuentra Que la chica Ya estaba transformada Pero pasa algo extraño Esta vez La chica aún tiene Un corazón humano Diciéndole Que no le puede retener más Que por favor la mate No quiere vivir así Claire le dice Que si tiene la voluntad Aún no es tarde Que puede revertirlo Que ya tiene la voluntad Para ello Que alinea su flojo yoma Con el de ella Y de alguna extraña manera Logró hacerla Volver a la normalidad La chica se presenta Como Jean La número 9 De las Claymore Le dice Que esta nueva vida Le pertenece a Claire Así que ambas Van a ayudar a Galaeta Quien la estaba pasando Bastante mal Y es así Que dan una estrategia Pues la número 9 Es la que tiene La mejor pegada De todas las Claymore Mientras las chicas Distraen al monstruo Es ella quien tiene Que dar el golpe final Y es así Como las 3 luchan Contra el despertado Jefe en turno Las Krimo consiguen colocar En jaque al monstruo Y le van a dar El golpe de gracia Pero la niña Usa su forma despierta Y le salva Curioso es que Claire Ataca al monstruo Justo en el momento En que este se dispersa La chica menciona Que considerará Este ataque Como un corte La niña Ahora transformada Les menciona Que lucharon bastante bien Que les dejará en paz Por ahora A pesar de quererlas Como aliadas Que tienen que hacerse Más fuerte Y madurar Para luego Ellas reclutarles Y le dice a Claire Que ya que le cortó El rey del norte Tiene de nombre Alfonso Termina la batalla Y las chicas Por fin Pueden darse un respiro Recordamos que La misión principal De Galaheta Era llevarse a Claire Pero considerando Que ella Y Jin La número 9 Están por ir A enfrentar a Priscilla Dice que ya están muertas Básicamente Así que las hará pasar Por eliminadas Ante la organización Y se marcha de allí Solo que momentos Más adelante Se encuentran Con la número 5 Rafaela Y Alucard Bueno No es Alucard Pero sabes Es el vasallo De la organización Que se parece un poco A este Quien le menciona Que tienen dos opciones Caer allí O ir a una misión En el norte Donde han habido Muchos avistamientos De Kakuseicha Que necesitan apoyo allí Que debido a complejo De las problemáticas Se les dará Una segunda oportunidad Que le era secta Pues el tipo Le menciona Que el chico Que viajaba con ella Fue llevado también De esclavo al norte Así que tiene Esta oportunidad También de ir para allá En el norte Nos enteramos Que sorpresivamente Está Raki Quien fue capturado Como prisionero Pero este Logro ir feliz Encontrándose Con una pequeña niña En la nieve A quien salvó Y esta se apegó Bastante a ella La chica Es llamada Priscilla Y su custodio Es un guerrero Habilidoso Llamado Alfonso De alguna extraña manera No se comen al chico Es más El guerrero acepta su petición Y entrena a Raki un poco Las Claymore Por fin llegan al norte Y están casi Todos los guerreros de allí Desde la guerrera Número 6 Para abajo Destacando como las más fuertes La número 11 Una guerrera peculiar Que utiliza dos espadas Y está mamadísima Las amigas Las amigas veintitantos De Claire Y Miriam Fantasmagórica Que si les parece Conocidas son las que Lucharon contra el hombre Transformado En la temporada anterior Mientras todas discutían Sin ponerse de acuerdo Llega una Claymore A Poliadosen Hace un movimiento Con la espada Que calla a todas Y dispersa la nieve Siendo la última fuerte Del equipo Flora La corta vientos La más rápida De todas las Claymore La batalla no tardaría Mucho en iniciar Ya que el enemigo Que había ido solo A observar Van para atacar A las Claymore Y es así como Comienza el combate Lee Sin Un escarbajo Y otro escarbajo Que manipula la energía Se enfrentan A las Claymore La batalla se intensifica Pues los despertados Son difíciles de eliminar Armaduras Fuertes Y muy rápidos Y por si fuera poco Uno de estos Manipula la energía De Yoma Haciendo que sea Muy difícil Atacarle Aún así Con la estrategia Y coordinación Las Claymore Hacen frente A la adversidad Y es así Como vencen A los monstruos Sin tantas bajas Es actuando El equipo De Tim Quien todo su escuadrón Murió Menos ella Pero bueno Flora La número 8 Reta a pelear A Claire Para saber Sus capacidades Pues demostró Tener más habilidades De lo esperado En su batalla Contra los despertados Siendo el resultado Que Claire Es más rápida Y precisa Que Flora La batalla La batalla final Y más sangrienta No se haría esperar Pues ha llegado Un guerrero más Destacado Enviado Por el mismísimo Alfonso Un chico apodado Como el rey De las bestias Quien toma su forma De Yoma Y comienza A masacrar A las Claymore A diez y sin extra Adiós a los brazos De la número 11 Adiós a Jim ¿Qué? No Chin Y adiós a Flora Claire ve como van cayendo Sus compañeras Y sin poder hacer nada Solo piensa Debo ser rápida 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 Los ataques de Claire Poco a poco Alcanzan a la bestia Pues sus piernas Habían despertado Mientras avanza la batalla El resto de su cuerpo Lo hace también Y es así que Claire Logra eliminar a la bestia Lamentablemente El costo fue muy alto Y mientras sus compañeras Le dicen que vuelva A la normalidad Esta menciona No se me acerquen Ya no controlo Estos brazos Corten mi cabeza Claire Ya no se puede controlar Perdón por obligarte A hacer esto Corta mi cabeza Por favor Déjame morir Como humana Llega Jim Y es que enfrena El ataque Esto es diferente Jim Es tarde para mi No me puedo controlar Reviértelo Puedes hacerlo Ahora te devuelvo Las palabras Que me dijiste Claire insiste En que no puede Pero Jim le dice Que le deja ayudarle Con lo que le quede De vida Reviértelo Claire Gracias Estoy agradecida Por haberte conocido Jim Jim Claire Claire llora amargamente La muerte de su amiga Mientras otra Claymore Le patea Diciéndole Si va a dejar Que la vida de Jim Se desperdicie Entre lágrimas Las chicas Las chicas Las chicas continúan Con el amargo combate Mientras vemos A lo lejos Que Prisilla Estaba observando El combate Con Raki Quien no entiende Mucho las palabras Que esta menciona Dice Quedan seis luces Peleando Son las más fuertes Vaya Ahora solo quedan dos Ya no queda Ninguna luz Y de esta manera Culmina esta temporada ¿Qué les pareció? Unas guerreras Son enviadas Para investigar el norte Las mismas Son arrinconadas Por unos Cantoseichas Quienes no le dan tregua Y poco a poco Están siendo acabadas Por las criaturas Sin embargo Un grupo de guerreras Encapuchadas Extermina la amenaza Y les salva De un exterminio seguro La guerrera Que queda en pie Es la número 47 Una chica peculiar Pues aún conserva Su color de cabello castaño La transformación De Claymore No estaba completa En esta Ella confirma A la organización Dos cosas La primera Es que unas guerreras Extrañas le salvaron Y la segunda Es el número De espadas Colocadas como lápidas Según los cálculos Que quedarían Son seis guerreras Que sobrevivieron Entre ellas Las que más se le harán Conocidas son Miriam Fantasmagórica Deneve Que es ahora La que utiliza Dos espadas Y Claire Obviamente Sobreviví Soy un gato Tengo siete vidas Las chicas Han estado practicando Y mejorando En estos largos años En un flashback Vemos que la idea original Fue desaparecer En la batalla Utilizando las píldoras Que inhiben La energía Yoma Y fingiendo Sus muertes Ya que Miriam Ya que Miriam Sabía de antemano Que la organización Había planeado Todo esto Solamente para Utilizarlas de carne De cañón Mientras prevenían El avance De los Kakushain Hacia el sur Y que si alguna Sobrevivía A esta batalla Iban a ser Casadas Por insubordinación Las sobrevivientes Pudieron aprender A ocultar su energía Y después De estos largos Siete años Siente que llevan Consigo La carga moral De las que Cayeron en batalla Aparte Claire sospecha Que Raki está vivo Debido a que ve La mazmorra Donde lo habían encerrado Observando Que el chico Logró escapar Intuyendo que esto Fue después De la gran masacre Claire decide Partir de las montañas E encontrarse Con Raki Y también Vengar a sus compañeras Ante la organización Sabe que ese es El legado que tiene Y sus compañeras Comparten sus sentimientos De acabar Con la organización Y así Las chicas Se le unen A partir Al nuevo mundo Pero Antes de partir Al nuevo mundo Debemos explicar Dos cosas Lo primero Es que Islay Se enfrentó A otra avisar En el sur Llamado Luciela Y el segundo Es explicar La historia De ese avisar La cual conecta Con una Claymore Que hasta ahora Había sido un misterio Y es Rafaela Acabar con la Ex número 2 Lamentor de Claire Y ser el arma De la organización Que obligó a Claire Y a Jean Ir a la batalla Del norte La chica Que le faltaba un ojo Rafaela Es una Claymore Que oculta muy bien Su poder Yoma Y era utilizada Como asediadora Profesional De la organización Y la segunda Es que la organización Logra acabar Con el ejército Avisales del norte Con las número 1 y 2 Ambas chicas gemelas Que su uso Es masivo Ya que una Se transforma En un abisal Completo Mientras que su hermana Mediante el control De la energía Yoma Controla el ser abisal Y luego La hace volver A la normalidad Un arma brutal Y prácticamente Perfecta Creado Para hacerle frente A los seres abisales Pasa que para llegar A esta arma masiva Se intentó replicar Antes Pero con un lazo De hermanas No de temelas El resultado Fue horrible Ya que Rafaela No pudo detener A su hermana Y esta se convirtió En el ser abisal Luciela Lo que nos lleva En el momento En que Slay Y Luciela Se enfrenta Ambos quedaron Gravemente heridos Por la batalla Y Rafaela Es quien da Con su hermana Y entre lágrimas En lugar de matarla Se fusiona En una especie De mitosis O fusión parcial Mitosis Que jugará Una función primordial Pero esto Lo veremos Más adelante Ahora si Nuestras chicas Llegan al nuevo mundo Y lo primero Que hacen Es encontrarse Con un grupo De guerreras Que tenían La mala suerte De encontrarse Con Riful Del oeste Quien andaba En búsqueda De aliadas Poderosas Todavía Pero más que eso De alguna Que sea una experta Manipulando La energía Yoma Es así Que la nueva Generación Piensa Que le puede hacer Frente a Riful Y luego De hacerle Algo de daño En técnicas Combinadas Riful Confiesa Que solo Estaba jugando Con ellas Y que les va A patear El trasero Y es cuando Llega el grupo De las 6 Waifus Al rescate Riful Riful Reconoce A Claire Y su capacidad De leer La energía Yoma Además De que Ahora Lo hace Mucho Mejor Claire Le pide Un resumen De lo que Ha ocurrido En los últimos 7 años Más Específicamente Con Islay Riful Dice Que le Responderá Si se le Une A su Bando Claire Responde Que dependiendo De lo que Le diga Puede Que lo Considere Y es así Como las Demás Se quedan En plan No puedo Creerlo Tenchikam Eso jamás Había pasado Lo sabía Rilla Sabía Que no Eras tan Buena Cállate Y observa Riful Explica Que luego De la Batalla Islay Contra Luciella Esta Estaba Enfadada Y en Shock Ya que No había Forma Ahora De vencer A Priscila Al menos Ella Sola No Podía Pero Que se consiguió Algo Peculiana En el Bosque Luego De la Batalla Por eso Es que Necesita Una Aliada Que controle El Flujo Yoma Claire Luego De saber La Información Le trollea Y Las Chicas Huyen De Riful Aún Con Su Nuevo Poder Y Entrenamiento No Son Rivales Para Esta Mientras Todo Esto Ocurría La Número 47 Entrega La Información A Los Comunistas De La Organización Y Entabilidad Mental Pero Su Potencial Es La De Número Uno Spoiler Lo Que Tiene De Falta De Madre La Chica Una Pequeña Johan Que Se Conforma Chupando El Seno De Su Compañera Y Es Que Quien No Lo Haría La 4 Literalmente Esta Es La Que Dejó Vivir A Jean Y A Claire Que Tuvieron Esta Pre Batalla Contra El Sirviente De Riful Galaeta Por Cierto Estaba Viviendo En La Ciudad Donde Estaban Prohibidas Las Claymore Entre Investigaciones Y Hablar Con Los Soldados Viejos Amigos De Claire Las Chicas Dan Con Galaeta Pues El Dato Que Tenían Es Que Sospechaban Que Era Una Chica Ciega Debido A Que No Podría Ocultar Sus Ojos Miyata Y 47 Le Atacan Desenfrenadamente Esto En Realidad Era Parte Del Plan De Galaeta Quien Les Había Traído Porque Ella Sola No Podría Enfrentar Al Ex Abisal Número 2 Quien Salió En El Medio De La Batalla Pero El Plan No Les Salió Muy Bien A Galaeta Ya Que 47 Ordena 4 Atacarla Pues Su Misión Es Únicamente Capturarla En Medio De La Batalla Galaeta Es Apaleada Por La Ex Abisal Número 2 Y Miyata Pero Lo Que Si Puedo Decir Es Que Galaeta Tiene El Apoyo Del Ejército De La Ciudad Quienes No Dudan En Arriesgar Su Vida Para Defenderla Y Atacar Al Monstruo La Número 47 Sus Sobrevivientes El Monstruo Les Pregunta Quienes Son Y Claire Le Responde Eso No Importa Ya Que Morirás Aquí Cielos Que Basada Y Es Así Como Entre Todas Las Claymore Destruyen A La Ex Número 2 Abisal Luego De Eliminar El Monstruo Aparece Alucard Quien Conversa Un Poco Con Las Chicas Y Menciona El Nuevo Arma De La Organización Las Gemelas 1 Y 2 Este Era Un Espía Infiltrado Dentro De La Organización Quien Le Proporcionaba Información A Miriam Y Es Aquí Donde Será El Giro De Trama Completo De Todo El Anime Y Este Giro De Trama Se Metal Así De Fuerte En Este Mundo Y Las Chicas Se Quedan En Plan Esta Narra Todo Lo Que Ha Recopilado En Estos Años Y Su Hipótesis Es Que Fueron Creadas Para Combatir Algo Más Que No Son Yomas Y Que En Efecto Es Así Algo Que Está Fuera De Su Mundo Allá Fuera Hay Una Guerra Contra La Que Las Tierras Donde Viven No Son Más Que Unas Zonas Aisladas Donde La Organización Hace Crueba Para Crear Los Kakuseichas O Armas Perfectas De Una Manera Bastante Organizada Todo El Mundo Es Un Campo De Prueba Para Crear Kakuseichas Perfectos Para Una Guerra Es Así Que Las Se Guerreras Deciden Dividirse En Grupos De A Dos Para Hacer Las Paces Entonces Varias Van A Ver A Sus Lugares Nacimiento Y Claire Va En Búsqueda De Raki Pasamos A Otra Historia Y Vemos Un Guerrero Poderoso Que Blande Una Gran Espada Y Elimina Un Yoma Este Caballero Es Raki Quien Se Ha Convertido En Todo Un Giga Chat Este Se Encuentra Con Una Claire Moore Quien La Interroga Pues Como Sabía Chico Que Ese Cere Un Yoma La Chica Se Pone Agresiva Y Priscila Casi Le Rompe Su Madre Raki Le Detiene Y Le Dice Que Busca A Su Amiga Y Le Explica La Situación Esta Le Dice Que Debe Ser Que Murió Ya Que Pasó Mucho Tiempo Y Ya Hay Otra Número 47 Raki De La Manera Más Estoica Le Menciona Que No Que Ella Prometió Que Viviría Sin Un Ápice De Duda En Sus Palabras Que Te Puedo Decir Raki Está Pasadísimo La Claymore Que Habló Con Raki Le Prometió Darle Su Mensaje A Su Amiga Si La Ve Le Dice Que Esa Cosa Que La Acompaña Se Duda Que Entiende Que Esta Sabe Sentir La Energía Yoma Entre Las Aventuras De Las Chicas Uno De Estos Pares Denemen La De Las Dos Espadas Y Ellen Se Encuentra Con Una Claymore A Quien Deciden Salvar La Vida La Chica Es Una Número 8 Llamada Dietrich Es La Que Cuenta Un Poco El Cambio En Los Últimos 7 Años Alegando Que Ahora La Zona Del Sur Solamente Queda La Mitad Las Chicas Curiosas Van A Investigar Pues Sienten La Energía De Un Abisal Allí La Número 8 Le Ayuda Por Salvarle La Vida A Ella Y A Su Equipo Y Descubren Una Nueva Especie De Arma De Arma Brutal Ya Que Son Mitad Humanos Y Mitad Kakuseichas Estos Van En Grupo De Siete Y Pelean Recopilando Información Cuando Quedan Cuatro Se Dispersan Y Oyen Compartiendo La Información Entre Ellos Y Creando Memoria Acerca De Cómo Adaptarse A Su Objetivo Siendo Este El Caso De Slay Quien Ha Compartido Varias Vezes Con Estas Criaturas Pero Por Descontrolarse Eran Felices Así Volvemos Ahora Con Claire Y Uma Su Compañera Estas Tienen La Mala Suerte De Encontrarse Con El Acayo De Riful Y Están En Serios Peligros El Monstruo Toma Uma Y Claire No Tiene Más Opciones Que Quitarle La Pierna Para Salvarle Ellen Y Deneve Quienes Le Seguían Las Pistas A Los Devoradores De Abisales Dan Con Ellas Y Logran Huir Del Lugar Pero Claire Se Queda Diciendo Que Tiene Una Fuerte Intuición Que Tiene Que Ir Para Ese Lugar En Efecto Claire Se Percata De Que Hay Un Extraño Ki Alla Dentro Muy Pequeño Pero Muy Raro Que No Sabe Si Es El Arma Secreta De Riful Y Que También Está El Ki De Una Guerra Ordinaria Esto Confirma Sus Sospechas Y Se Adentra A Buscarles Riful Tiene Ya Presionada La Número 6 Y La Ataca Una Y Otra Vez Que Lo Dejará Hacer Y Le Perdonará La Vida Con La Condición De Que Despierte El Fósil De Rafaela Y Rusiela Que Estaban Allí La Número 6 Confirma Que Esto Es Algo Diferente Que Si Esa Va A Investigar Que Es Y Por Que Rayo Sulakayo Está Transformado La 6 Que Le Habían Dejado Regenerarse Para Hacer El Trabajo Aprovecha Y Toma Una De Esas Pastillas Que Inhibe En La Energía Y Y Termina Escapando Del Lugar Riful Se Va Para Perseguirle Y Claire Logra Infiltrarse Exitosamente Pasa Que Esta Cosa Que Parece Ser La Conciencia De Rafaela Atrae La Mente De Claire Y Es Donde Combate Con Esta En Una Dimensión Diferente Entre Tantas Palabras Le Menciona Que Tiene Que Confiar Más En Su Cuerpo Claire Sale Despedida Después De Esta Enseñanza Y El Monstruo Dormido Despierta En Forma De Las Guerreras Gemelas Riful Entiende Que Esto Es De Otra Magnitud Pero Sin Poder Reaccionar Al Respecto Es Atacada Por Los Devoradores De Abisales Quien Le Están Sofocando Poco A Poco Y Con Claire Despertando Después De Este Choc De Conciencias Y Un Desastre Inminente En Camino Termina Esta Temporada Que Les Pareció Con Agujero Del Caos Siendo El Primer Escenario La Cosa Que Había Despertado En Esta ocasión La Llamaremos It It Hace Su Primer Carga De Ataque Y Lanza Un Montón De Bastones Afilados Que Dañan A Cualquier Criatura Viviente Que Se Atravesado Si No Fuera Esto Su 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 Si Te Llegas A Caer Una De Estas Estacas Infecta Todo Tu Cuerpo Como Un Virus Y Del Mismo Nacen Kakuseichas Los Cuales No Mueren Solamente Por La Cabeza Norte Pasamos A La Tierna Riful Riful La Estaba Pasando Mal Con Los Devoradores Avisales Luego La Estaba Pasando Realmente Mal Con Las Gemelas Beth Y Alicia Pero Lo Que Terminó De Cerrar Su Ataut Fue Lo Que Vino Desde Muy Lejos Algo Que Había Traído It Resulta Que Se Frenta Contra Priscila Riful Se Queda En Plan Esa Perra Priscila Le Voy A Morte De Pied Priscila Primero Se Encarga De Atacar Alicia La Que Va Su Hermana Al Rescate Quien No Puede Hacer Nada Para Ayudarle Terminando Despertando Ambas Peleas Pero Vemos Que Priscila Está En Otro Nivel Con Un Solo Golpe Elimina Alicia Y Sin Que Su Hermana Pueda Lamentarlo Por Mucho Tiempo También La Destruye A Ella Se Veían Muy Fecheras Con Sus Trajes Negros Pero No Duraron Mucho Ante Este Monstruo Vemos Que El Monstruo Por Primera Vez Cuenta Sus Intenciones Se Pagó A Raki Porque Tenía Cierta Esencia Que Le Hacía Familiar Creía Que Si Lo Seguía Y Daba Con Esta Esencia Podía Recuperar Su Memoria Pero Fue Atraída Por Estas Pugas Que Tenía Más Fuerte La Esencia Que Si Te Lo Preguntas Es La Esencia De Claire Priscila Finalmente Vuelve Donde Riful Y Le Menciona Preparate Porque La Vas A Pasar Mal Porque Te Voy A Pegar Un Baile Da Un Poco De Lástima Y Es Bastante Injusto La Pelea Y Vemos Que Da Uf El Lacayo De Riful Parece Que Pero Ambos Son Masacrados Por El Demonio De Priscila Luego De Esto Claire Siente Que Hay Una Energía Extraña Esta Vez Pensando La Sentí Una Vez Cuando Era Una Niña Vale Está Cerca Priscila Priscila Llega Donde Claire Y Por Fin Se Da La Tan Esperada Pelea Pero Ni De Broma Claire Logra Hacer Nada Sabiendo Que No Tiene Ninguna Opción Decide Menos mal Llegaría Dabuz Transformado Porque Mataron A Su Waifu Y Sigue Peleando Contra Pisilla Pero Solamente Logra Retrasarla Las Chicas Mientras Tanto Llevan A Claire Donde Está It Ya Que Quizás Allí Puedan Hacer Algo Y Lanza Sus Púas Y Pese Que Las Chicas Igualmente Esquivan Priscila Termina Llevan De Gran Cantidad De Estas Puyas Quien Va Y Le Rompe Su Madre A It Pero Estará Solamente Su Caprazón Y Celebrará Una Energía Oscura Absoluta De Esto Que Atrae Todo A Su Centro Esto Termina Llevándose A Claire El Cual Sus Últimas Palabras Fueron Debo Deshacer Esto Refiriéndose A sí Misma Como Esa Cosa Oscura Mientras Este Caos Estaba Ocurriendo Miriam Se Entera Que Las Armas De La Organización Están Bajas Y Que No Están Sus Gemelas Beth Y Alicia A Lo Cuál Decide Que Es El Momento De Darle La Vuelta A Esto Pero Comete El Error De Querer Hacer Todo Sola Noqueando A Uma Y Y Y Hacia Su Destino Quizás Ese Fue Su Plan Desde El Principio Queriendo Acabar Ella Misma Con Todos Sin Involucrar A Hilo Miriam Luchó Valientemente Noqueando A Gran Número De Soldadas La Cosa Se Complicó Cuando Llegó El Reemplazo De Las Gemelas Unas Guerreras Aprendices Que Habían Podido Despertar Parcialmente Miriam También Pudo Eliminarlas Pero Decidió No Hacerlo Pero La Pelea Sufrió Un Desbalance Total Cuando La Guerrera Número Diez No Solo Manipuló Su Flujo Yoma Afectando Su Vista Sino También Su Corazón Miriam Exhausta Comienza A ver Una Amiga Hilda Espera Hilda Estás Viva Quería Verte Quería Verte Hace Tanto Tiempo Después De Ese Incidente Tus Palabras Llegaron A Mi Corazón Llegué A Ser La Número 6 Como Tú Pelemos Juntas De Nuevo Hilda Miriam Ha Caído Luego De Este Incidente La Organización Llegaría Como Reespresaria Un Gran Número De Kakuseichas A La Ciudad Donde Estaba Miriam 47 Miyata Galeeta Y El Equipo De Las Clemor Deciden Ayudar A Los Guerreros Del Pueblo Dietrich Entre Lágrimas Recuerda El Día En Que Fue Tomada Por La Organización Esas Cosas Llegaron Luego De Una Discusión Acolorada Creyó Que Fue Salvada Por La Organización Pero Entiende Que No Fue Así Realmente La Chica Llora Y Deneve Le Le Dice Acompáñanos Es Hora De Que Veas La Verdad Por Tus Propios Ojos Vamos Por La Organización Antes De Partir Deneve Y Ellen Le Muestran A Galaeta Para Que Resguarde Algo Ese Algo Es El Residuo Que Quedó Donde Está It Priscila Claire Y La Ardilla Todos Ahí En Una Bomba De Tiempo Inactiva Finalmente Las Chicas Parten Por La Organización Todas Juntas En El Camino Le Salvan La Vida A Otras Guerreras Que Una De Ellas Utiliza Unos Hilos Para Usar De Plata Forma Y Pelear En El Aire La Organización Se Entera Que Unas Guerreras Vienen Por El Pegada Y Este No Se Ha Transformado Resulta Que Priscila Antes De Partir Le Dijo Todos Los Motivos Por El Cuál Le Había Seguido Que Igual Estaba En Deuda Con Él Clavándole Un Brazo En Lo Que Supongo Que Es El Culo Porque En Realidad No Se Aprecia Donde Quito Para Que Reviva El Cuerpo De Las Tres Guerreras Número Uno Muertas Más Poderosas Y Soltadas Todas Las Armas También Mandan A Las Claymore A Compartir Y Vemos La Mentana De Pensamientos No De Una Sino De Varias Claymore La Organización Nos Llamó Como Una Medida De Emergencia Me Reía Con Mis Compañeras Una Razón Ridícula Se Notaba El Tras Espadas Una Fuerza Y Velocidad Abrumadora Ni Las De Un Dígito Podían Con Ella En Ese Momento Acepté Mi Final Desperté Junto A Mis Compañeras Supimos Que Se Nos Había Permitido Vivir Todas Confundidas Cuando La Pequeña Cestó Su Primer Golpe Supimos Lo Que Teníamos Que Hacer Ninguna Tenía Valor En El Momento Para Pedir Una Explicación A La Organización La Pequeña Guerrera No Golpeó Ningún Punto Vital Ni Ella Ni Ninguna De Las Cien Espadas Que Le Cortaron Ninguna Pudo Acabar Con Esta Valiente Y Misteriosa Guerrera Que Pasa No Van A Defender Vamos Es La Señal Para El Contraataque La Guerra Inicia La Organización Utiliza Todas Sus Armas Kakuseichas Y Devoradores De Abisales En El Interior De La Celda De Raki Fue Atacada Por Las Gemelas Pero Raki Menciona Que No Estar Con La Organización Y Ayudará A A A A A A Escapar Finalmente El Que Le Falta Media Cara Libera A Las Tres Guerreras Las Cuales Tienen Unas Historias Bastante Interesante Por Lo Menos Dos De Ellas Mientras Hysteria La Primera De Ellas Está En Una Guerra De Velocidad Contra Miriam Y Las Demás Claymore Rosam Se Bate Contra Las Gemelas Semidespertadas Mientras Recuerda Un Poco De Su Pasado De Cómo Imitaba A Ciertas Claymore Primero La Número 35 Luego A Número 11 Y Luego A Número 5 Una Vez Que Imitaba Y Pulía Sus Estilos Estas Morían De Maneras Misteriosas Mientras Rosam Parecía No Sufrir Para Nada Por Esto Rosam Se Encontraría Con La Tercera Guerrera Número 1 Cassandra Guerrera Misteriosa Que Siempre Andaba Sola Rosam Le Observó En Secreto Y Vio Su Extraño Estilo Un Movimiento De Vaivén En Su Cabeza Seguido De Golpes Descendentes Era Una Técnica Poco Resultada Que Le Da Repudio Pese A Los Resultados Técnica Que Por Cierto Se Parece Mucho Al Estilo Picaboot De Hippo Trotsan Al Verlo No Quiso Imitarlo Y Le Puso El Desagradable Sobrenombre Cassandra Cassandra La Que Muerde El Polvo Cassandra En Medio De La Batalla Recuerda Los Cortes En Todo Su Cuerpo Y Con Una Mirada De Y Exclama El Nombre De Rotsan Pues Es Hora De Un Pasado Trágico Creé Mi Técnica Para Salvar A Mis Compañeras No Pensé En Nada Solo Quería Rescatarla Pero Pese A Serlo Por Lo Bizarro De Mi Estilo Mantuvieron Su Distancia Por Eso Lo Oculté Frente A Todas Hasta Que Por Accidente Esa Chica Lo Vio Gracias A Eso Pude Salvarle La Vida Ella Se Aferró A Mientras Lloraba Se Volvió Amigable Hacia Mi Persona Cuando Le Pregunté Me Dijo Que El Quitarme La Tierra Del Rostro Me Parecía Un Gato Que Tenía De Mascota Reíamos Juntas Desde Ese Entonces Nos Volvimos Verdaderas Amigas Un Día Fue Una Cacería De Despertados Con La Número 2 Rotsan Me Invadió Una Terrible Ansiedad Mi Pecho Se Encontraba Comprimido Pero Todo Tenía Que Salir Bien Mi Peor Temor Se Hizo Realidad Había Sido El Objeto De Juego Del Despertado Jugó Con Ella Arrancándole Las Extremidades Hasta Que Solo Quedó Su Cabeza Mientras Sus Compañeras No Habían Sufrido Ningún Rajuño Esta Es La Cabeza Del Despertado Era Muy Débil No Técnica En Público Por Primera Vez Sus Caras Se Distorsionaban Del Miedo No Me Interesaba Esquivarlas Solo Iba Por Rotsan Cortando Y Siendo Cortada Perdí Mi Brazo Mi Pierna Y Mi Ojo Sin Perder Velocidad Me Detuvo La Empuñadora De Su Espada Perdí El Resto De Mis Miembros Y Fui Descartizada Todo Lo Que Quería Era Estar Con Mi Amiga Por Siempre Cassandra Ve A Rotsan Y Fue La Primera En Despertar La Devor Parcialmente Hasta Que Esta También Despertó Y Se Enfrentaron Hasta El Cansancio Y Tería No Se Quedó Atrás También Lo Hizo Al Verse Un Poco Repasada Por Miriam Poniendo Toda La Rebelión En Peligro Hasta Que Final Llegaron Una Forma De Vencer A Lanzándola En Medio Del Ataque De Esos Dos Monstruos Miriam Sería La Indicada Para Ejecutar Esta Técnica Y De Esta Manera Culmina Esta Temporada Que Les Pareció Un Ataque Combinado Con La Velocidad De Miriam Y Utilizando El Impulso De Las Guerreras Es La Apuesta Siendo Más Histeria Es Aplastada Como Un Sacudo Cassandra Elimina A Rotsan Devorándosela Parcialmente Quedando Solo Una Bisala En Juego Quien Decide Irse Del Combate Con La Batalla Finalizada Miriam Y La Chica Saben Que Deben Eliminar A Los Líderes De La Organización Las Chicas Se Dividen Para Buscar Y Es Miriam Quien Da Con El Líder Quien Esta Junta Dos Especies De La Raza De Los Dragones Explicando Que De Ellos Sacan Su Carne Para Crear A Los Yomas Estos Se Vuelven Básicamente Parásitos Que Toman El Huesped Y Le Hacen Sentir Hambre Insaciable Por Vísceras En Pocas Palabras Los Yomas Son Humanos Infectados Miriam Ha Escuchado Suficiente Miriam Sale Victoriosa Con La Cabeza Las Chicas Han Vencido El Problema Ahora Es Que Cassandra Está Siendo Atraída Por La Energía De Priscila Así Que Van A Detenerla Para Que No Se Fusienen Las Chicas Por Fin Conocen A Raki Y Se Da La Preocupación De Que Cuando Puedan Sacar A Claire De Esa Cosa Raki La Vería Sin Ropa El Problema En si No Es Ese Sino Que Parece Que Hay Algo En El Cuerpo De Las Claymore Que Podría Causarle Repudio Al Chico Denebeth Basada Se Saca La Camisa Y Le Muestra A Raki Su Cuerpo No Se Tú Pero Al Menos Que Esos Magumbos Tengan Nepes En Los Pezones No Le Veo El Drama Realmente Antes De Llegar A La Ciudad De Rabona Donde Está La Cosa Hay Un Montón De Kakuseiya Cuyos Rangos Eran De Un Solo Dígito Dicen Algunos Nombres Pero El Que Más Me Dio Risa Y Cito Textualmente La Ex Número 2 El Podro Salvaje Octavia Estos No Quieren Pelear Solo Quieren Ver Este Enfrentamiento Entre Abisales Las Chicas Llegan Donde Claire Y Sraik Que Luego De Recibir Los Ataques De Esa Cosa Habla Con Claire Y Logra Hacerla Volver Se Sabe Por Fin Que Es Lo Que Tienen En El Cuerpo Es Una Horia En Todo El Centro Donde Metieron Trozos De Carne Y Oga Supuestamente Es Una Harina Que No Se Puede Regenerar Y Es El Punto Débil De Finalmente Despierta Ibiarraki Comienza A llorar Claire Te he Extrañado Mucho Mucho Claire Y De Esta Cosa También Salió Priscila Esta Fue Directamente Con Los Abisales Reunidos Que Mala Suerte Que Tiene Que Tener Después De Patearle Los Traseros Ha Despertado Un Ser Poderoso Siendo Riful Que Aún No Estaba Fuera Del Juego Riful Ha Obtenido Un Nuevo Pogoro Miriam Le Menciona A Los Despertados Que Consideren Atacar A Cassandra Que Esa Es La Única Posibilidad De Hacer Algo Si No Tendrán Que Vivir El Resto De Sus Vidas Huyendo Las Chicas Finalmente Chocan Espadas Prometiendo Sobrevivir Y Reír Juntas De Nuevo Como Guerreras De La Organización Se Dirigen Vía Su Último Trabajo Priscila Está A Pueblo Pequeño Está Haciendo Cuarentenas Para Identificar Al Yoma Encerrar Familias Por Dos Semanas Y De Esta Manera Saber Si El Yoma Está Con Ellos Como Pensarás El Individuo Estaba En La Casa De Priscila Siendo Su Padre Quien Se Devor A Su Familia Una Pequeña Priscila Toma Su Espada Y Ese Recuerdo Le Despertó Un Poder Con El Que Comenzó A Ganar Terreno Alucar Y Cara Derretida Sobrevivieron Y Hablan Del Caso Especial De Priscila Cuyo Padre En Realidad Era Un Yoma Por Eso Priscila Despertar Es Algo Diferente A Un Abisal También Revela Que La Fuerza De Las Claymore Está Mezclada A Sus Sentimientos Siendo Que Mientras Más Odian A Los Yomas Más Fuertes Son Por Ello La Organización Llegaba A Seleccionar Guerreras Con Pasados Trágicos Que Terminan Siendo Las De Un Solo Dígito Aprovechándose Del Boot De Pasados Trágicos Para Ganar Poder Oh My God Vaya Eso Es Malvado Aún Para Mí Por Oye Es Que Es Tan Fuerte La Priscila Despertada Ya Que En Parte De Odiar A Los Yomas También Odia Su Parte Yoma Y El Power Of The Riful Ha Nacido Del Odio A Priscila Volvemos A La Batalla Con Cassandra Y Claire Ahora Tiene Ciertas Habilidades Su Espada Rápida Ahora Es Igual De Fuerte Que La De La Irene Original Después De Arriconar A Cassandra Logra Detener La Parte De Priscila Que Estaba Dormida En Ella Pero Sorpresa Cassandra Ser Controlada Ahora Es Más Fuerte Y Destruye Un Montón De Kakuseisha De Entre Los Destruidos Aparece Una Chica Llamada Europa La Perezosa Su Fuerza Rivaliza La De Un Número Uno Por Lo Tanto Es Casi Una Bisal Pero Debido A Su Naturaleza Floja Es Que No Es Un Número Uno Sea Como Sea Esta No Le Interesa Pelear Así Que Se Dibujo Yoma Con Miyata De Esta Manera Poder Hacerla Despertar Y Luego De Acabar Con La Menaza Regresarla A Su Estado Original Mientras Las Guerreras Retinen Europa Se Consigue El Despertar Controlado De Miyata Quien Lucha Contra Al Kakuseicha Y Luego De Una Feroz Batalla Mamá Mamá Tengo Hambre Tengo Hambre De Vísceras Miyata Se Sale De Control Yara Son Nada En Lo Absoluto Fui Abandonada Comiendo Basura Y Sucia Cuando Me Hice Claymore Pensé Que Sería Alguien Poderosa Mi Color De Cabello Era Diferente Pero No Fue Así En Realidad Yo Era Una Guerrera Fallida Las Teñidas Éramos Eliminadas Simplemente Nos Destruíamos Al Despertar A Pesar De Eso Sin Importar Que Traer De Vuelta Miyata Klaren Logra Tomar Control De Miyata Quien Destruye Al Kakuseicha La Niña Vuelve A Su Estado Original Clamando Por Su Madre Mamá Mamá Que Le Pasó A Tu Brazo Gracias Miyata Es Gracias A Ti Que Yo Pude Convertirme En Alguien Especial Cierra Tus Ojos Lanzaré Un Hechizo Sobre Ti Para Que Te Vuelvas Más Fuerte Desde Ahora Y Para Siempre Te Amo Miyata Kalaeta Que Su Madre Murió Hace Mucho Mucho Tiempo Atrás Se Pregunta Por Que Siente Como Si Hubiese Olvidado A Su Madre Todo Este Tiempo Kalaeta Se Percata Que Clarice Borró Los Del Otro Lado De La Pelea Priscila En Su Forma Amana Logro Acabar Con Tiful Esta Se Dirige Donde Un Par De Lores Que Se Encontraban A Lo Lejos Encontrándose Con Los De La Organización Cara Cortada Le Dice Priscila Que Sabe De Su Pasado Pero Que Ella Ignora Un Pequeño Detalle Estuviste Un Mes Entero Encerrada Gritaste Pero Nadie Abrió Destruiste Tus Uñas Rasgando La Puerta Nadie Se Acercó Por El Olor A Pudrefacción Cuando Por Fin Abrieron Las Puertas Estabas En Buen Estado Todos Estaban Muertos Y Tu Padre Había Sido Parcialmente Devorado Ahora Lo Entiendo Priscila No Es Una Capuchenta Es Un Guendigo Priscila Y Se Devora Al Viejo Lesbiano Quien Le Pregunta Que Tipo De Carne Prefiere Esta Menciona Norde Los Hombres Jóvenes Luego Las Mujeres Y Luego Los Niños Este Le Dice Que Si No Se Percató Que No Menciona A Las Niñas Le Explica Que Ella Tiene Un Maleficio Que Antes De Que Su Parte Humana Se Transformara Bloqueó Su Mente Para Que No Pudiera Ver A Las Niñas Confiando Así En Que Una Nueva Generación De Guerreras Acabaría Con Ella Raki Aparece Frente A Priscila Para Cumplir La Promesa De Luchar Contra Esta Esta Acepta El Duelo Y Pelean A La Paz Lamentablemente Nuestro Gigachat No Pudo Hacer Nada Y Es Fatalmente Herido Llegan Las Guerreras Y Priscila Menciona Que Pelear Contra Esta Y Ya Que Está Débil Utilizará Cuando Era Una Claymore Así Que Luchen Con Todas Sus Fuerzas El Ataque De Las Chicas En Realidad Siempre Fue Para Hacer Tiempo Para Que Llegar A Cassandra Con Los Demás Despertados Entre Todos Se Vuelve Una Pelea Frenética Mientras Claire Reflexiona Como Su Era Autodestructiva No Le Importaba Morir Si Le Hacía Cumplir Su Objetivo Pero Ahora Con Sus Amigas Desea Más Que Nunca Que Todas Vivan Por Un Mañana Vamos Priscila Todos Luchan Fuertemente Pero Sus Esfuerzos No Llegan A Nada De Hecho Una De Las Amigas De Claire Es Rebanada Por Una Estrategia Que No Todo Parecía Perdido En Esta Batalla Pero Ese golpe Que Asestó Raki Fue Fatal Era La Estrategia De Slay Raki Entrenó Su Cuerpo Para Recibir Un Golpe De Priscila Que No Le Ejecutaría Ya Sea Por Sentimientos O Por Subestimarlo Este Le Daría Por Muerto Y Es Así Que Raki Podría Dar Un Ataque Sorpresa Raki Demostrando De Nuevo Que Es Todo Un Gigachat Una De Las Compañeras Cercanas De Las Chicas Le Es Imposible Recuperarse Muere Mientras Golpea Miriam Como Le Prometió Por Haberse Hido Sola En Aquel Momento Contra La Organización Menciona Que Priscila Aún Vive Que Abate Cerranuda Y Poco A Poco Priscila Va Atacando Y Absorbiendo A Los Demás Kakuseichas Las Absorbidas De Priscila Van Por Raki Le Recuerda Las Palabras Y Sentimientos De Rafaela La Que Despierta No Soy Yo Un Yoki Grande Y En Calma Como El Océano Es La Más Fuerte De Todas Que Ha Aparecido Entre Ellas Teresa Aparece En El Campo De Batalla Teresa Incita A Casandra A Salir Y Que No Permita Que Priscila Le Manipule Teniendo Un Mano A Mano Con Esta Es La Primera De Las Claymore En Alagar La Técnica De Cassandra Ambas Chicas Se Divierten Peleando Cassandra Repone La Compostura Y Menciona Que Si Vuelvan A Ser Le Gustaría Que Fuer Una De Sus Amigas Su Las Gracias Cierra Sus Ojos Y Sonríe Pues Le Espera Su Amiga Del Otro Lado Gracias Por Luchar Conmigo Fue Divertido Cassandra Las Kakuseichas También Se Rebelan Contra Priscila Dejándola Debilitada Teresa Aprovecha Habla Con Claire Interamente Quien Le Cuenta Todo Lo Que Vivió Mientras Que En El Físico Teresa Sin Ningún Tipo De Respeto Cuenta Los Sentimientos De Claire Hacia Sus Amigas Que Esta Las Quiere Un Montón Pero En Mejores Y Más Extensas Palabras Habla Un Poco Con Raki Quien Menciona Que Cuando Priscila Dormía Maldecía Y Odiaba Su Lado Despertado Priscila Se Recupera Y Sigue Peleando Donde Ambas Están A Otro Nivel Pero Siempre Mantiene De Priscila Un Ser Angelical Sin Muchos Cambios En Su Apariencia Pero Galaeta Es Quien Puede Ver Su Verdadera Forma La Diosa Gemelas Claire Y Teresa Finalmente Priscila Puede Ver Dentro De Si Misma Hice Un Acto Para Sobrevivir Que Había Matado Mi Corazón Pero Lo Que Realmente Odiaba Era El Yo Dentro De Mi Que Se Odiaba Por Eso Entiende Que De Alguna Manera Su Padre Que Era Un Yoma Le Había Incitado A Eso Para Que Sobreviviera Priscila Finalmente Se Va En Paz En Un Ataque Que La Convierte En Polvo Claire Conversa Internamente Con Teresa Quien Le Dice Que Siempre Está Y Estuvo Con Ella Pero Que Debe Marcharse Y Que En Realidad Ella No Es Tan Fuerte Como Claire La Visualiza Solo Pudo Lograr Esas Hazañas Gracias Que No Se Encierre En Si Misma Y Que Por Favor Le Muestre Una Sonrisa De Aquí En Adelante Estaremos Siempre Juntas Teresa Claire Vuelve A Su Estado Original La Amenaza Fue Exterminada Es Felicitada Por Las Chicas Y Racky Le Agradece Por Todo Lo Que Han Vivido Claire Extiende Su Mano Y Con Una Sonrisa Le Dice Vamos Racky Todos Nosotros Alucard Se Le Permite Marcharse Y Tiene Que Decir En La Zona De Afuera Que Todo Fue Un Lugar De Exterminio Que Si Blanc Las Brujas De Ojos Plateados Destruirán Todo Claire Y Racky Vuelven Con Irene Quien Sorpresivamente Está Viva A Vivir El Resto De Sus Días En Una Tierra Sin Yomas Fin ¿Qué Te Pareció Claymore Ardilla? Ay Muy Ayúdanos Con Tu Pulgar Arriba Y Comentando Ardilla Sonriente Para Un Saludo Revisa La Lista De Reproducción Donde Encontrarás Más Resúmenes God Y Hazle Caso A Esta Ardilla Mágica Síguenos Para Más Placer